hola a todos hace mucho que no nos vemos pero estoy aquí de nuevo y hoy tenemos cinco apuestas tiempo de apuesta un minuto también de un minuto trabajamos con euro y dólar estadounidense también no te olvides de suscribirte a mi instagram a mi telegram dejaré los enlaces debajo de este vídeo vamos a empezar empecemos hoy estoy trabajando con vanas de bollinger y estofástico dejamos la configuración sin cambios apuestando hacia abajo porque aquí hemos ido más allá de los limites subo la apuesta a 400 dólares puesto abajo ahora tenemos dos apuestas y aquí aquí se ven los bordes del estofástico más allá del cual vamos el tiempo es de un minuto tiempo de apuesta un minuto y el monto de la apuesta es de 400 dólares lo bajamos y aquí vemos como los bordes rompen el borde superior de las bandas de bollinger es decir la inversión de tendencia era la baja de acuerdo con nuestra estrategia que siempre funciona la primera apuesta nuestra ganancia es muy bien y ahora el gráfico ha bajado tomamos una apuesta más ahora vale y esperando el tercero tenemos que esperar un poco fijemos tres operaciones más muy bien la tercera operación también nos trajo ganancias quiero quiero bajar la apuesta a 150 dólares apuesto porque estamos esperando el gráfico sí si apenas ha comenzado a ir más allá del canal y estamos esperando a que baje el precio espero que el gráfico baje ahora porque las bandas de bollinger ha superado el límite superior esto casi con la intersección de líneas hago otra apuesta hacia abajo solo un poco más de espera ya estamos esperando el resultado de hecho fue posible comprar una apuesta pero creo que cinco apuestas son suficientes por hoy lamentablemente perdimos esta apuesta pero nada grave genial la segunda apuesta nuestra ganancias vale basta de apuestas por hoy nos hemos vuelto positivos que utilizamos las bandas de bollinger y estocástico aquí puedes ver todas nuestras operaciones vale es todo por hoy os deseo a todos buena suerte y espero a todos en mi telegram gracias por ver este vídeo espero que lo hayas disfrutado en total ganamos 875 dólares si tienes preguntas sobre todo lo que he mostrado escríbelos en los comentarios hasta pronto y que tengas un buen día